El profesor Manuel Antonio Rodríguez, coordinador de este homenaje, a quien solicito las palabras iniciales como un saludo de bienvenida a todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, apreciados maestros, maestras, gestores culturales, artistas y todos los presentes, reciban un cordial y caluroso saludo. Hoy martes 27 de octubre del año en curso, nos hemos reunido en el marco del espacio Los Martes Musicales de la Universidad Santo Tomás para celebrar por quinto año consecutivo el mes del artista colombiano, conforme al decreto número 2425 del 29 de octubre del año 1991 y, coyunturalmente, el Día del Compositor Colombiano. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su vigésima primera reunión celebrada en la ciudad de Belgrado, adoptó el día 27 de octubre de 1980 la siguiente definición de artista. Se entiende por artista toda persona que crea o que participa en su interpretación, en la creación o la recreación de obras de arte, que considera su creación artística como un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura, y que es reconocida o pide que se le reconozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación. Son muchas y variadas las facetas en las cuales se puede desempeñar un artista. Ellos, nosotros, cuentan con dones especiales, se los considera carismáticos y sus funciones siempre están destinadas a la búsqueda de la verdad, del bien común, de lo útil y de lo bello. En Colombia, la condición del artista se encuentra aún sin definir. No obstante, sus derechos económicos, morales y sociales son reconocidos internacionalmente. En el país, sigue siendo notoria la ausencia de un estatuto legal que desde una perspectiva laboral, regula y proteja el ejercicio del arte como una actividad profesional digna. Infortunadamente, para una gran mayoría de la población colombiana, el oficio del arte no es considerado una profesión, sino una actividad inestable en cuanto a las condiciones laborales, el bienestar social, los riesgos profesionales, las pensiones y la salud. Por lo general, los artistas en Colombia tienen un ingreso fluctuante e inadecuado. Sus oportunidades de trabajo son irregulares e impredecibles. Tienen contratos laborales atípicos. En consecuencia, los artistas nacionales estamos en moda de unirnos en torno a una causa común, la organización del sector. Estamos en la obligación de diseñar estrategias que nos permitan acercarnos, reconocernos, integrarnos y organizarnos con el fin de participar en las negociaciones colectivas, los acuerdos, las concertaciones y tomas de decisiones a la hora de ejecutar las políticas públicas, así como también atender nuestros deberes y obligaciones. Es hora de dejar atrás la indiferencia, el letargo, la desorganización y el ambiente confuso en que hemos estado inmersos. Y por el contrario, debemos emprender acciones conjuntas de largo los recursos públicos destinados a la creación artística, exigir la financiación pública de las artes, defender la identidad cultural y la diversidad artística, organizar y fortalecer las distintas asociaciones, crear mecanismos de interrelación para comunicar información de interés sectorial, estrechar lazos de operación y trabajar mancomunadamente por el bien común. Ello demanda sacrificio, compromiso, dedicación, tolerancia, respeto a las diferencias, voluntad, responsabilidad y sobre todo, lo más importante, ética profesional. Este año hemos considerado pertinente entregarle un certificado de reconocimiento a la trayectoria artística de 37 destacados maestros y maestras mayores de 50 años, residentes en la capital de la República, entre quienes se destacan músicos, compositores, intérpretes, arreglistas, directores de orquesta, cantantes, investigadores, empresarios, gestores culturales, académicos, periodistas y demás allegados al mundo musical. Igualmente, hemos optado por valorar el trabajo de algunas de las organizaciones culturales y artísticas más relevantes de la ciudad. De igual modo, rendiremos un breve homenaje póstumo a tres inolvidables artistas colombianos que nos abandonaron este año. Los maestros Rafael Escalona, Julio Ovea Fandinho y Carlos Díaz Marín, cercanos a este espacio en los últimos años. Al final, como ya es tradicional, ustedes lo saben, espero que cantemos juntos informalmente aquí en la tarima. Hoy creo que ahí va a llegar. Que compartamos momentos fraternales y estrechemos lazos de amistad. Estimados maestros y maestras, este acto simbólico, sencillo y significativo que hoy nos reúne no es más que un reconocimiento y exaltación en vida al legado cultural que ustedes nos han dejado. Es, en síntesis, un agradecimiento por toda su labor artística, por sus enseñanzas, por el aporte que contribuye a forjar una sociedad mejor. Finalmente, les reitero mis agradecimientos por haber aceptado esta convocatoria y se ha dado la oportunidad para invitarlos una vez más para que asistan y participen las actividades del espacio a los martes musicales que se llevan a cabo desde hace 10 años, usualmente cada 8 o cada 15 días en este claustro universitario. Desde ya, los invito para que celebremos entre todos el Día de la Música, la fiesta de Santa Cecilia, nuestra patrona de los músicos, el próximo miércoles 25 de noviembre en este mismo recinto. Reciban un fuerte abrazo y sean todas y todos bienvenidos. ¡Aplausos! 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 Gracias.